Sí, es cierto, a la distancia, pero ¿cómo está la situación o qué puede llegar a pasar el próximo viernes cuando se reúnan de vuelta el Ministerio de Salud, Educación y justamente ustedes los tres gremios representativos de la provincia de San Juan dentro de la educación? Bueno, no, en principio decirle que la virtualidad es una situación que llegó y creo que viene para quedarse, pero porque en definitiva, bueno, una pandemia vino y dejó bien en claro lo que nosotros venimos discutiendo hace décadas, ¿no? Es decir, no por casualidad apareció el programa Conectar Igualdad, no por casualidad nosotros exigíamos que las herramientas para los trabajadores de la educación deberían ser previstas por el Estado, es decir, estamos hablando de la computadora, el celular, la conectividad. Entonces, para nosotros era fundamental que esto se diera cumplimiento, que los chicos tuvieran no solo la computadora, todos, absolutamente todos, sino también la conectividad necesaria, suficiente. Entonces, bueno, esta situación del año pasado, donde nos sorprende una pandemia, lógicamente dejó bien en claro las profundas desigualdades que hay dentro de la sociedad en principio y lógicamente dentro de nuestro sector. Es por ello que, bueno, lo que usted plantea sí genera mucha tristeza, pero también hay que pensar que se puede estudiar, se puede trabajar, se puede aprender mientras hay salud, mientras hay vida. Por lo contrario, digo, son términos muy duros, pero es una realidad. Hoy por hoy, una pandemia que nos está generando muchísima preocupación, con mucha gente afectada, infectada, con un número importante de gente fallecida y, por sobre todo, algunos que van quedando con algunas secuelas propias de esta situación. Pero, bueno, esa es otra cuestión que se debe analizar desde una mirada, no tan romántica, sino desde la realidad que realmente nos genera, que es dolorosa, que es peligrosa y que nos debemos cuidar y que nos debemos seguir ajustando, digo, a tratar de ser más responsables y saber que si yo no me cuido, tampoco estoy cuidando al otro. Seguro. Eso como principio. Entrando al tema puntual nuestro, ustedes saben que tuvimos algunas reuniones previas a las que tuvimos el viernes pasado con la ministra de Salud Pública, la doctora Alejandra Venerando. Ya habíamos tenido algunas con otros sectores que hacen a la educación, por ejemplo, seguridad, estuvo el doctor Carlos Munizaga, en donde, bueno, se fueron trabajando todos estos temas para ir ajustando nuestro protocolo, donde era necesario personal de seguridad debía estar. Más allá de las falencias que también, o las bajas que está sufriendo, mejor dicho, ratifico, o rectifico, mejor dicho, la falencia, digo, las bajas que van teniendo por efecto de la pandemia en el sector. Es decir que también hay que entender esta situación porque en algunos establecimientos educativos nos estaban faltando personal de seguridad que ya el secretario de seguridad decidió dar cumplimiento a disponer de personal en ellos. Bueno, trabajamos sobre el tema de insumos, el tema de pirómetros, el tema del protocolo, reforzarlo, y bueno, pero nos faltaba la parte más importante que es el tema de salud. Por eso el viernes tuvimos esa reunión con la ministra de Salud Pública, en donde, bueno, se hizo un informe exhaustivo de la situación epidemiológica o escenario en la provincia. Nación, provincia, y que tenía que ver sobre los distintos aspectos, los parámetros, los índices, la cantidad de casos sospechosos, infectados, camas disponibles, respiradores, etcétera, etcétera, etcétera. Inclusive la vacunación que seguimos insistiendo de que es necesario inocular absolutamente a todos los trabajadores de nuestro sector cuando tenemos uno de los porcentajes más elevados de vacunación en el país, en la provincia de San Juan. Pero bueno, me pareció oportuna, muy justa esta reunión porque empezamos a discutir pensando las decisiones que se tomaron ese mismo día a través del DNU presidencial, de una medida que, lógicamente, se implementaba a partir de las cero cero horas del día sábado, en donde, bueno, un poco como que dejaba sin efecto la propuesta que nosotros llevábamos, porque, bueno, este DNU que prácticamente ha generado muchas restricciones y que en la mayoría de las provincias han acatado prácticamente en un todo, bueno, este, nos daba la posibilidad de promover una nueva reunión una vez culminado este periodo de nueve días y que, bueno, a nuestro entender también es muy oportuno. Es decir, sábado, domingo, lunes, feriado, puente, martes, feriado, que fue el día de ayer por el 25 de mayo, y tenemos hoy tres días donde se está trabajando en un formato de virtualidad bajo distintas plataformas, Aura en Línea, Magna Plus y la plataforma Informatex. Y que, lógicamente, bueno, ya con la experiencia de lo que sucedió el año pasado, bueno, se está trabajando en ellas. Eso en primer lugar. Pero también lo importante de esto es que esta reunión ha pasado a un cuarto intermedio para el día viernes 28, donde nuevamente el Ministro de Educación, la Ministra de Salud Pública y los sindicatos que representamos al sector docente nos reunimos para evaluar qué ha sucedido durante estos nueve días, analizar y oportunamente tomar algunas definiciones. Estante de en cuanto, obviamente, siempre supeditado a que no hayan definiciones a nivel nacional o lo que determine el gobierno de la provincia. Pero por lo pronto, bueno, es oportuna esta nueva intervención porque vamos a poder dilucidar en qué punto estamos de una pendiente muy, muy ascendente que subió en la última semana en forma exponencial en el ámbito nacional, pero también en la provincia, ¿no?, donde se incrementaron los casos de infectados y, bueno, la tasa también de mortalidad fue notable en el ámbito nacional, también en algunos puntos en la jurisdicción. De manera que para nosotros es muy importante lo que vaya a suceder el día viernes para poder tener, digo, a ciencia cierta, qué va a pasar a partir del lunes 31 de mayo, ¿no? Luis, seguramente los números que pueda llegar a presentar Salud Pública puede estar muy cerca de la realidad porque si vemos hoy los centros de testeo es importantísima la cantidad de gente que está haciendo justamente esta situación. Entonces los números como que no se van adecuados a la realidad. ¿Ustedes han pensado pedirle algo al Ministro de Educación, a la Ministra de Salud, justamente, si este número más o menos se mantiene o baja un poquito? Porque hay que ser sinceros, aquí los números por la fiesta clandestina seguramente van a crecer esos números, pero siendo optimista y vemos en los medios de comunicación también que esos números han bajado un poquito. ¿Qué es lo que van a pedir ustedes justamente si estos números son importantes? Bueno, en principio decirles que los números son los que cantan. Es decir, nosotros tenemos una plataforma conocida como Cuidar Escuela, que todos los establecimientos educativos deben volcar todos los datos acumulados de notificaciones de casos COVID-19. Y esos datos lo que nos hace es construir una información en la provincia. Y esa información es la que se toma como referencia y que obviamente Nación también la va conociendo. Nosotros los sindicatos docentes tenemos la clave para entrar a esa plataforma, y realmente es muy, muy importante. Y depende de los docentes, es decir, que nosotros estamos volcando esa información. Es decir, no es información que la vuelca ni el ministro ni la vuelca el gobernador o la ministra del pueblo, sino que somos los docentes los que debemos volcar sí o sí, así como también velar y aplicar el protocolo tal cual está en cada institución educativa. Entonces, bueno, eso por un lado. Después, bueno, es verdad, en nueve días, a ver, los casos que en aquel momento, el viernes, eran sospechosos, tal vez hoy ya tengan un diagnóstico. Bueno, seguramente para la semana que viene tendremos números ahí, seguramente bajarán, como usted plantea, esperemos que sí, creemos y somos optimistas. Pero sí, es verdad que nosotros teníamos una propuesta para la semana pasada, para el viernes pasado. Pero bueno, se antepuso la decisión presidencial, la que lógicamente nos pareció interesante, importante. Pero lo que nosotros creemos y entendemos en razón a su pregunta es que hay que ser muy mesurados. Muy cautelosos, sí. Debemos tener mucha cautela, seguro. Ser precisos para poder tomar definiciones en favor de la vida, en favor de cuidar a nuestros compañeros, de cuidar a nuestros chicos, cuidar a la comunidad. Entonces, no nos asustan las decisiones que se puedan tomar a partir del lunes. Lo importante es poder bajar, digo, esta movilidad social, que evidentemente en algún punto usted manifestaba y planteaba, los porcentajes son muy altos, a partir de los encuentros sociales en espacios cerrados, clandestinos o no, trabajos que se realizan en locales cerrados. Bueno, ahí se dan los mayores contagios, en el transporte y demás. Entonces, lo que hay que evitar, digo, es esta movilidad social para que esta velocidad del contagio con que nos hizo crecer raudamente y elevar el porcentaje de casos y de fallecidos, entonces se pueda de alguna manera empezar a descender, a bajar o a aplanar. Pero hay que tener mucha precaución, mucho cuidado, para no tener que lamentar, digo, las decisiones, que no sea el tiempo el que nos tome las decisiones por nosotros, sino ser nosotros que vamos a ir tomando en el tiempo justo las medidas que sean necesarias. Por eso creemos que el viernes es una fecha importante, se requiere de mucha prudencia, de una muy buena evaluación, hay que ser precavido, creo que esto se me ocurre y esto a título personal, es decir, saco de contexto la futura reunión, pero entiendo que volver a una presencialidad cuidada como estuvimos hasta el día viernes, me parece que hay un paso previo que es la presencialidad administrada, que podría, en todo caso, acercándonos al receso invernal, o en todo caso, a un tiempo que es muy complicado, una de las estaciones más complejas, como es el invierno, donde hay que sumarle las enfermedades propias que trae aparejado la misma. Entonces, bueno, hay que pensar también hacia adelante, no decir que nos depara la primera semana de julio, luego el receso, cómo lo vamos a aprovechar. Ya el ministro fue contundente y dijo no se va a modificar la fecha del receso, está eso a partir del 12 de julio y es inamovible de acuerdo al calendario. Entonces, para nosotros es muy importante, pero también ir pensando las actividades que se van a desarrollar después del receso como alternativas, ¿no? Es decir, no dejar nada al azar, evaluando, por sobre todo, que queremos volver a una presencialidad que le hace, es decir, sabemos que es lo que corresponde, que es obligatoria, pero por sobre todas las cosas resuelve los problemas que generó la virtualidad, el aislamiento, la desvinculación del chico, de su profe, de su seño, de la escuela como lugar físico. Y entonces, para nosotros es necesaria la presencialidad por lo que significa, lo que implica ese vínculo entre dos actores principales, que es el docente y el alumno, ¿no? Así que, bueno, no hay que dejar nada librado al azar, sino que al contrario. Luis, y ya para ir finalizando, y le agradecemos justamente el contacto, usted habló de una propuesta que llevaban justamente para presentar el pasado viernes, bueno, pero se interpuso, o se interpuso, la DNU del presidente Alberto Fernández. ¿Se puede conocer algo, alguno de esas propuestas que ustedes llevaban y que, bueno, que les hizo cambiar, no el rumbo, pero la idea? ¿Se ha ido manifestando en el desarrollo de lo que he estado exponiendo, es decir, planteando que nosotros teníamos previsto lo que significaba para nosotros este fin de semana largo, planteábamos las distintas actividades pedagógicas que se dan antes y después del receso de invierno, es decir, cuántas veces asisten los chicos por establecimiento educativo, conforme a las burbujas, hay chicos que asisten una vez, una semana al mes, a la presencialidad, dos semanas, algunos un poco más, de acuerdo a la situación o el lugar donde está enclavado la institución educativa, el escenario epidemiológico del lugar. Bueno, todo esto se ha ido trabajando, es decir, que no son propuestas aisladas, sabiendo que la situación es muy delicada, entonces, bueno, hay que elaborar estrategias que, por sobre todas las cosas, se ajusten a una realidad y no plantearlo, digo, porque sí o, o digo, este, desde el apresuramiento o la desinformación, hay que cotejar con todos los sectores, hay que discutir con información precisa, veraz, por eso, lo que estoy haciendo en este momento es dejar sin efecto aquello que se había manifestado públicamente de que el lunes volvíamos a una nueva normalidad y yo me pregunto y le pregunto a la teleaudiencia qué es la nueva normalidad, por eso nosotros este, dejamos, este, sin efecto eso que se plantea que no sé de dónde surgió, pero bueno, sí, este, nos abocamos a que el viernes ratificamos conforme quedó homologado en el acta de reunión entre las partes de gobierno, salud pública y los gremios docentes como para poder evaluar con toda la seriedad que amerita esta situación que es tan compleja, muy delicada, peligrosa, dolorosa, este, que nos ha generado tantos cambios en nuestras vidas, este, pero también que ha afectado en lo social, en lo económico, pero que bueno, tenemos todos responsabilidades, en lo individual para poder cuidarme y para cuidar al otro y en lo colectivo porque de eso se trata, ¿no? Así que bueno, es todo un tema. Ya vamos a estar en contacto seguramente el viernes a ver si tenemos tiempo de ponerlo al aire justamente a la conclusión que pueda llegar en la nueva reunión que van a tener el viernes que viene. Siempre dispuesto, siempre agradeciendo este espacio, esta entrevista, porque bueno, de alguna manera también vamos dando a conocer cómo son, en qué situación estamos, cuáles son los avances y bueno, decirles que estamos ocupados y preocupados. Agradecerles por la entrevista y el tiempo que nos brinden. Listo, muchísimas gracias Luis. Así es un gusto. Luis Lucero, titular de UDAP justamente nos hacía... Gracias.